Música Firmando un convenio para que de la mano de la Unidad de Gestión del Riesgo hagamos la entrega de 364 viviendas en San Andrés y Providencia. Esta es la primera vez que se van a construir viviendas en Providencia. Es todo un reto, el transporte de los materiales no es fácil, pero de la mano de lo que viene impulsando el señor ministro Iragorri y por supuesto el presidente Santos, hemos firmado ese convenio para mejorar la condición de vida de todos los colombianos. Estas viviendas hacen parte del programa de vivienda rural del Ministerio de Agricultura, serán ejecutadas por el banco, pero los recursos en este caso serán destinados por la Unidad de Gestión del Riesgo. Para este fin se han destinado cerca de 14 mil millones de pesos, puntualmente en San Andrés se destinarán 8 mil 700 millones de pesos para la construcción de cerca de 260 casas y en Providencia se destinarán cerca de 4 mil 900 millones para la construcción de 136 viviendas. Las personas beneficiarias hacen parte de un listado que sea tramitado a través de las alcaldías, de la Gobernación y de la Unidad de Gestión del Riesgo. Ellos, como siempre en el programa de vivienda rural que administra el banco, deben tener un lote, ya las personas están identificadas y ya en este momento ha iniciado el proceso de construcción tanto en San Andrés como en Providencia y esperamos al final del año poder estar haciendo la entrega de las primeras viviendas. ¡Gracias!